como lo hace como lo hace de verdad que me está gustando cada vez más mago gracias a otro truco hay que vamos a hacer vamos a hacer algo dale yo quiero hacer yo encuentro la carta tú la coge la piel después el paquete y viste que la empuje y salió para arriba y chévere ok pero a mí me gustaría que tú pensarás en alguien de aquí del canal sí para que esa persona sea el que encuentra tu carta lo voy a pensar no yo no yo no yo adolfo ahí está adolfo no está se fue está bien está bien vamos a hacer algo en lo que llega adolfo ajá vamos a ir haciendo lo tuyo porque adolfo va a encontrar tu carta apretada vamos a hacerlo vamos a hacerlo recuerda les son 52 cartas totalmente diferentes 52 cartas 52 cartas totalmente diferente coge la que tú quieras no me la enseñes a mí la que yo quiera la que tú quieras ale fílmala a les coge el marcador y fílmala para que sea una carta única entonces puede utilizar adolfo ahora no sabe lo que va a pasar ok enseña la carta firmada listo ale yo voy a dejar caer las cartas me dices para yo me detengo pones tu carta y yo le digo las cartas en sí vamos a hacerlo me dices para para ya con tu carta y no lo olvides no adolfo ahora tú me vas a ayudar adolfo con una carta cualquiera que no sea la de ala esta va a ser tu carta no importa que yo la vea enséñala en cámara es un dos de corazones negros adolfo fílmala ponle tu firma ajá entonces ale no olvides tu carta no no lo olvides y no la voy a encontrar yo la va a encontrar adolfo ok permitan el marcador adolfo adolfo al escogió una carta la perdió por el paquete yo mezclé las cartas no tenemos idea en qué posición se encuentra la carta de ale tenemos una carta firmada por ti mira permíteme la voy a poner encima del paquete es la única carta que va a estar mirando hacia arriba todas las demás están mirando hacia abajo sin mirar sin mirar tú lo vas a hacer con las manos en la espalda yo me voy a voltear ahora para que producción me coja pero tú te vas a quedar ahí y de espalda vas a hacer lo siguiente mira la cámara pues en la carta que está arriba y la pones más o menos por la mitad del paquete y la metes hacia adentro lo que estás haciendo ahí es con tu carta firmada haciendo una división de dos cartas ok pero lo vas a hacer tú con tus manos atrás alex échate un poquito para el frente para que no veas estefan y pepe nadie puede mirar adolfo la única carta que está firmada boca arriba es la tuya las demás están boca abajo tus manos atrás coger la primera y la pone más o menos por donde tú quieres y la metes hacia adentro y después lo que hacemos es buscarla a ver dónde tú la pusiste está bien ya no se pierden cámara ahí está no ponte las manos atrás para que ellos no creen sospecha ahí está cógela coge la carta de arriba la ponen más o menos por la mitad ajá ahí va bien ahí va bien y la echas hacia el frente para ver lo que hiciste ok cogiste la de arriba la pusiste más o menos a la mitad sería increíble adolfo que tuviera puesto tu carta firmada exactamente encima de la carta de ale y no lo hice yo lo hiciste tú sin mirar no puede ser permíteme permíteme imposible hay que juntarse con el mago mira es imposible lo voy a hacer suavecito sí pero ahí vamos a buscar la carta donde tú la pusiste tu carta firmada al revés ahí está esta es tu carta firmada sin mirar la pusiste encima de esta carta que seguía y son muchas cartas pero tú la pusiste exactamente exactamente encima de la carta firmada por alex gracias por ese aplauso en casa gracias gracias adolfo gracias como lo hizo a todo un mago ahora gracias gracias por estar con nosotros brutal me encantó óyeme nuestros amigos mire hay una paciente que necesita de usted en este momento ella se llama elisabeth vargas alemán y necesita sangre a positivo los que entiendan que pueden tener ese tipo de sangre a positivo y sienten su corazón poder ayudar a un paciente que lo necesita en este momento pueden pasar por el banco de sangre de la rusbell o llamar para información 787-751-615 pero importante que digan que es para la paciente elisabeth vargas alemán se lo vamos a agradecer un millón y por aquí tengo mira esta foto que no las enviaron mira 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 este chico por aquí juniel elías delgado cabán de 10 años y 8 meses de new york que siempre nos está viendo ahora mismo nos está viendo allá en new york así que saludo juniel elías delgado cabán de 10 años que nos ven desde new york un besote papá dios te bendiga mi hermanito bueno y ahora yo estoy preparado nos vamos a jugar el abecedario por 200 dólares jd gracias a new york university matrículate ya en new york university óyeme tú eres un ganador y tú eres un ganador mira y tú lo sabes no te quitas y nada te detiene al igual que tú en new york university seguimos adelante con nuevos programas para llevar tu pasión a otro nivel matrícula de ya en estos nuevos bachilleratos que están al día como escucha bien todo lo que tienen para ti administración de empresas con concentración en finanzas en gerencia de proyectos o en mercadeo de medios sociales y además tienen una nueva maestría en tecnología de la información new york university oriéntate hoy mismo en new punto edu bueno tengo aquí el abecedario tengo la primera participante lourdes cómo está el micrófono vaya un poquito de que pueblo viene lourdes de carolina de carolina oye lourdes yo tengo el abecedario yo tengo el abecedario para ti la que más correctas haga yo le voy a pedir desde la a la z le voy a pedir algo con cada letra del abecedario si te la sabe me lo dice si no te la sabe me dice paso para avanzar y ser más rápido y tengas oportunidad de contestar más la ganadora se lleva 200 dólares para su casa muy bien lourdes tienes el tiempo en pantalla estamos listos juego del abecedario quiero que juegue en su casa ahora mismo ahí en la sala papá mamá los nenes los abuelitos a ver quién sabe más vamos a ver juego del abecedario 200 dólares en juego lourdes ya dim un gentilicio con la letra a paso dim un deporte con la letra b béisbol dime dónde se encuentran las nubes con la c cielo dim un médico con la de dentista dime si sirve para subir y bajar con la e paso estado de ánimo con la efe físico nos sirve para las direcciones con la g guía un ave con la h paso pueblo de puerto rico con la letra i paso se utiliza para lavar con la j con la j con la j pasa paso país en áfrica con la k paso cuerpo de agua con la l lago mes del año con la m mayo película con la n paso animal con la o oso estación del año con la p paso tipo de ángel con la q tiempo muy bien lunes pase por allá espérese por ahí ya producción está contando porque son las correctas las que valen las correctas son las que estamos contando tengo por ahí a la próxima participante marian cometas muy bien de que polo vienes de río grande río grande muy bien marian mire marian yo tengo 200 dólares para una de las dos una de las dos se lo va a llevar ahora la más que tenga correcta es la ganadora marian preparada marian preparada creo que sí creo que sí si no te la saben me puede decir paso para que tenga oportunidad porque marian preparada juego del abecedario jueguen en su casa comenzamos ya dime un continente con la letra a asia dime un cantante con la letra b bad body dime una película con la c car dime un número con la d décimo mes mes del año con la e enero crema de desayuno con la f farina donde crían a las gallinas con la g gallinero planta con la h paso idioma con la i hindú género musical con la j con la j sí este ay paso dime un deportista con la k paso dime una enfermedad con la l lombriz día de la semana con la m martes una fruta con la n vegetal o fruta como tal fruta con la n naranja especie de ballena con la o orca dime un deporte con la p pelota dime un pueblo de puerto rico con la q quebradilla programa local con la r eh paso un sabor con la s tiempo hasta ahí bueno marian vaya por allá voy a llamar la ganadora producción me está contando señores y señores venga para acá marian marian se llevó los 200 dólares gracias muchas felicidades que bueno quiero hacer un saludo a mi hijo dylan te quiero mi amor estoy aquí por ti mi mamá que ve en río grande y todo mi barrio de las flores río grande puerto rico río grande eso es gracias gracias también a lourdes lourdes gracias lourdes gracias nosotros vamos una pausa vengo rápido estamos en vivo 6 36 vamos allá vengo rápido quédate ahí mi primer carro es presentado por sofrito campolor sabor a campo que nace de mi tierra en puerto rico no 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 no